En Filipenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bonito es acordarse de aquellas personas que han traído una bendición a nuestra vida. Y Pablo dice, me acuerdo de ustedes y doy gracias a Dios. No sé tú, pero yo tengo en mi corazón una lista grande de personas que cuando suben a mi mente sus nombres, doy gracias a Dios. Personas que a lo mejor incluso hace mucho tiempo no he visto, pero que hasta el día de hoy cuando recuerdo sus nombres viene una sonrisa y un agradecimiento a Dios. Cómo no estar agradecido con Dios por la vida de Álvaro, de Vladimir, de Virk, de Zacarías, de tantos amigos de la universidad. Dice Pablo, me acuerdo y doy gracias a Dios. Pero, versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No solo se acuerda y da gracias a Dios por sus vidas, sino que además ruega por ellos, clama por ellos, pide por ellos. Y no solo eso, sino que dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Déjame leer el 4 y 5, dice desde la mitad del 4, rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio. No solo se acordaba y daba gracias a Dios y luego rogaba por ellos, sino que lo que rogaba era que permanezca y perseveren en la comunión del Evangelio. Creo que no hay ninguna otra petición más importante que podemos hacer por aquellos que amamos, por aquellos que nos han mostrado amor y afecto, que pedir que su comunión con Cristo a través del Evangelio se vea fortalecida, y no solo fortalecida, sino que esté en crecimiento. En este tiempo que estamos viviendo, a lo mejor vamos a tener muchos tiempos en los que podemos hacer una lista, ya sea física o en nuestro corazón, una lista de aquellas personas que han traído bendición a nuestra vida, y en gratitud, ¿qué te parece si oramos por ellos? Pero no solo oramos por ellos, sino clamamos porque el Evangelio sea fortalecido, o a lo mejor porque conozcan el Evangelio y así tengan comunión con el Señor.